Bueno, solo sé que se hace por fermentación del maguey. Pues sé que por el maguey pulquero, pero se fermenta, es lo único que sé. ¿Capan? No, creo que sí. Capan el maguey y lo raspan. Esto no sé si es cierto, según yo sí, como que lo sacan con un popotito. Pero una vez ya recolectado, lo dejan reposar y fermentar. Sé que si no se hace bien, se puede echar a perder muy rápido. Es lo único que había escuchado antes, entonces era el aguamiel y de ahí como que las tinas y ya. Estamos de regreso. Y muy de buenas porque, la neta, hablar del pulque me está gustando mucho. Hoy toca meternos hasta los campos de maguey y los tinacales para entender cómo se hace esta bebida ancestral. Lo curioso es que aunque el pulque lleva miles de años produciéndose, su proceso se ha mantenido casi igual. Han cambiado algunos materiales y tecnologías, pero los pasos a seguir y las técnicas continúan siendo las tradicionales, que llevan existiendo desde tiempos prehispánicos. Agárrense una libretita y una pluma, que voy a ir soltando mucha información. Y nomás les explico una vez, ¿eh? Así que se me ponen truchas. Si algo ya les debió haber quedado clarísimo para este punto, es que el maguey es de las plantas más importantes para nuestro país. Nos ha de comer, nos viste, nos resguarda y hasta nos pone recontentas con sus bebidas, ya sean destilados o fermentados. ¡Ah, chisa, chisa, chisa! Pues, ¿cuál es la diferencia? Se preguntarán. Pero es que no es lo mismo un destilado, como el mezcal, que una bebida fermentada, como el pulque o el tepache. La gran diferencia tiene que ver con su proceso de producción. Para tener una bebida fermentada, necesitamos tres cosas. Agua, azúcar y, lo más importante, levaduras, que son los microorganismos que se van comiendo el azúcar y la convierten en alcohol y en gas. Ya parece clase de química esto, pero no se me espanten. Es importante entender cómo la bebida se vuelve ligeramente alcohólica y espumosa. Entonces, tenemos el aguamiel del maguey, la cual contiene los tres ingredientes necesarios. Dejamos trabajar a la levadura y, después de un tiempo, tenemos pulque. Ahora, si ya tenemos un fermentado y lo procesamos con calor, como metiéndolo en un alambique, lo podemos destilar. Y así, el resultado es una bebida, pues, como el mezcal, en la que la concentración de alcohol es mucho mayor y ya no tiene microorganismos. Como el mezcal. Bueno, pues, con todo esto claro, ya podemos empezar de lleno con el proceso del pulque. Pero la verdad es que detrás de cada vaso de pulque hay un arduo trabajo, no de una, sino de infinidad de personas muy comprometidas con el campo, comprometidas con la comunidad, comprometidas cada una de todas estas personas con sus trabajos y actividades diarias. Entonces, detrás de cada vaso de pulque hay esfuerzos, hay tradiciones, hay familias, pero sobre todo hay preceptos y conceptos que nosotros todos los días hacemos en favor de la preservación de esta planta milenaria. Ya quedamos que el pulque es una bebida que se da cuando dejamos fermentar el juguito que sale de los corazones del maguey. Pero para entender bien, bien, bien cómo se llega hasta aquí, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Bueno, no un poco, un mucho. Y regresar aproximadamente unos 10 años. A cuando el maguey es chiquito, chiquito. Un hijuelo. O como le conocen acá, un mecuate. ¿Los mecuates? Y no, no estoy hablando de sus amigotes. Estoy hablando de los hijuelos del maguey. Se separan de sus madres y se plantan en un vivero. Ahí crecen durante un año para luego plantarse en un lugar definitivo, donde van a crecer por una década. Sí, sí, efectivamente. Diez añitos, más menos. Y es que debemos de entender una cosa. El tiempo es un factor importantísimo para el pulque. Y es canijo. Porque primero hay que esperar. ¿Esperar? Ay, esperar muchos años a que el maguey esté en su punto. Así, bien madurito. Uy. Y en este tiempo hay que cuidarlo un montón. Podarle sus pencas secas y revisar que no tenga plagas. Pero cuando ya está listo, zómbale. Hay que meterle velocidad porque el proceso se vuelve una carrera contra el mismísimo tiempo. Si la gente supiera nada más un dato, que tenemos nosotros que esperar de 12 a 13 años, en el mejor de los casos, para que el maguey comience a producir aguamiel y poder elaborar pulque, pues ya de entrada, pues creo yo que ya estamos hablando que nuestra principal materia prima, o yo diría única materia prima para elaborar el pulque, que es el aguamiel, pues ya tiene un alto costo de espera, ¿no? Si se prepara antes, el sabor del aguamiel no es la misma en el grado de azúcares, y como consecuencia, el sabor del pulque, pues también no va a ser la misma, va a ser más desabrido. Los tlachiqueros tienen que... Ah, canijo, yo ando aquí de habladora, diciéndoles cómo funciona el business y todo, y se me había olvidado lo más importante. Detrás de todo el proceso de producción del pulque, están las personas que cuidan los magueyes, los preparan, los dejan listísimos para sacar el aguamiel, y luego, por si fuera poco, la recolectan, unos fregones, las y los tlachiqueros. Tlachiquero es la persona que se encarga de recolectar el aguamiel todos los días de los magueyes y que lleva al tinacal, que es el lugar a donde se elabora el pulque, y que este personaje llamado tlachiquero es la persona que tiene y que cuenta con todo ese conocimiento, pero sobre todo con toda esa sabiduría en el manejo y aprovechamiento del maguey. El tlachiquero, su principal función es el preparar el maguey para la raspa, el caparlo, y en la plantación del maguey también, si ya hay dos o tres plantas juntas, hay que arrancarlas y buscarle su lugar para que cada una tenga su propio desarrollo y no se haga competencia entre planta y planta. Ahora sí, los tlachiqueros tienen que preparar los magueyes para que empiecen a producir aguamiel y para esto, primero los capan. Sí, escucharon bien, los capan. Pero no es como están pensando, no se me espanten. Así se le dice al proceso de quitarle el centro al maguey. Acá en Tlaxcala, a esta parte de la planta le dicen cogollo o huevo. No todos los magueyes maduran al mismo tiempo. Es a lo mejor una... no es tan acertado o es una mentira cuando dicen es que el maguey se puede aprovechar después de ocho años. Todavía aquí en Singilucan se conserva una actividad o un trabajo que lo realizan los capadores. Ellos son las personas que visitan los ranchos tres veces al año y ellos andan recorriendo los metepantles y ellos son los que tienen ya esa habilidad de ver el maguey que ya está maduro. Entonces en ese momento el maguey ya es capado para que obviamente ofrezca una buena calidad de aguamiel. El magueycito, el magueycito siento que nos avisa. Nos avisa él cuando ya dice cápame. Ya por su naturaleza, sea maguey chaminí, sea maguey manso, sea maguey cimarrón, sea maguey ayoteco, chalqueño, que tiene sus años, a lo mejor el más violento es el chaminí o es el manso un poco medio y él te dice ya cápame. ¿Por qué? Porque su centro, el meyolote, se empieza a adelgazar, empieza a querer brotar el kioto. En automático al cortarle las pencas centrales, que es el meyolote, ya se empieza a formar una boqueda, el hoyo que decimos, y ya con el cuchillo le damos forma y con la barretita le podemos acomodar y el raspador y ya se hace esa oquedad. Es algo así como la luna, que ahí se hace un hueco. ¿Le dicen huevo? Ah, pues ya entendí. Ya sé por eso lo de capar. ¿Y eso pa' qué o qué? Se estarán preguntando. Pues pa' que no se les haga el tallo o quiote a la planta y toda esa energía que se usa pa' echar la flor se quede en el corazón y se junte todo el azúcar y el pulque salga re bueno. Después de capado, adivinen qué sigue. ¡Exacto! La espera vuelve a empezar hasta que el maguey se añeja. Pero no más otro añito, ¿eh? Y ahí, en el hoyo que queda al quitar el corazón, se va formando microorganismos que van a ayudar con la fermentación. Tenemos que dejarlo un año. Posteriormente lo visitamos. No, no lo olvidamos. No lo olvidamos porque estamos al pendiente. Llevamos a cabo buenas prácticas. Entonces, no lo olvidamos y llegamos y ya le vamos a hacer. Ya lo vamos a limpiar, a preparar, a picar. Para, después de un año, para dejarlo que se pudra, por decir. Otros 15 días, 8 días. Y posteriormente ya empezamos a sacarle las primeras aguamieles. A lo mejor dos, tres días las tiramos porque todavía sabe como a tiernona. Y luego ya vemos ahí que está el espejo del aguamiel. Y ya empezamos a obtener ese aguamiel. Cuando está capado y añejado, se empieza a raspar y a recolectar el aguamiel, que es la savia que la planta produce para ir sanando los cortes que se le van haciendo. El tlachiquero recolecta la savia que se ha estado guardando en el agujero del maguey, con el acocote. Y ya que acabó de sorber todo el aguamiel, agarra el castrador y cuidadosamente raspa las paredes y el fondo del orificio para que el maguey siga soltando savia. Cada maguey produce este líquido por aproximadamente tres meses, aunque hay algunos que duran hasta seis meses y se sacan hasta siete litros de aguamiel al día. Y eso nos da un aproximado de... A ver, déjenme hacer cuentas rapidito, ¿eh? Permítanme. Tres, tres, ocho, veinticuatro. Le pido prestado al tres y entonces entre... ¡Más de mil litros por maguey! ¡Ay, hijos! Ahora, esta estimación varía muchísimo de maguey a maguey y depende de muchos factores externos. Entonces, esto es lo más cercano a una cifra exacta. Los tlachiqueros tienen que recolectar el aguamiel de dos a tres veces al día. ¡Todos los días! Porque si no, se fermenta dentro de la piña y se nos fue el pulque. Así es, hasta en Navidad hay que estar ahí dando las rondas. Entonces, el tlachiquero, pues, diario no hay días festivos, no hay vacaciones. ¿Por qué? Porque el maguey lo dice así. Diario nos está dando trabajo desde que amanece al anochecer. Porque amaneciendo hay que ir a raspar. O sea, que esté lloviendo, esté granizando, esté nevando, hay que venir a estar con el maguey y en la tarde igual. Entonces, creo yo que nosotros somos los primeros responsables en dignificar este oficio y en reconocerle al tlachiquero como el personaje más importante en esta cadena de producción. Es rete interesante ver cómo han cambiado los instrumentos para raspar y recolectar pulque. Todos han ido adaptándose para cumplir mejor con su propósito y para durar más. Por ejemplo, el acocote, que es con el que se recolecta. Al principio era una semilla, pero ahora se hace de fibra de vidrio. Hoy hay algunos tlachiqueros muy creativos que se avientan unas con una botella de refresco y una manguera. La cosa es que funcione pa' lo que es. Ya que se recolectaba, se vaciaba en los sodres, que son unos recipientes de cuero o de madera que se ponían en las espaldas de los burros. Ahora se usan recipientes de plástico que se transportan en motos o en trocas. Así llega el aguamiel al lugar en donde se va a convertir ya por fin y después de tanto proceso mareador en pulque, el tinacal. Ya de lo que sigue, pues ya se recoge el aguamiel, se echa a fermentar, se fermenta solita, pues a las 12 horas ya se fermentó y es pulque. Cuando el aguamiel llega al tinacal, se usa para alimentar al pulque. Esto quiere decir que se vacían las tinas que ya tienen cierta cantidad de pulque para que el proceso de fermentación ocurra más rápido. Estas tinas al principio eran de cuero, pero ahorita la mayoría son de madera o de fibra de vidrio. Cabe aclarar que no se le agrega nadita externo para cambiar la fermentación. Todo el proceso es 100% natural y lo único que se usa para acelerar el fermentado es la semilla, que es un cachito del pulque más fregón y de mejor calidad del tinacal. O sea, es el que tiene mejor sabor. Cada tinacal tiene su propia semilla que también van alimentando diario con el mejor aguamiel. Por si fuera poco, mientras se está fermentando, el pulque va limpiándose a sí mismo. Sí, así, si tiene algunos mosquitos o impurezas que quedan del aguamiel, solito las va arrojando hacia afuera, en su espuma, y lo que queda es el pulque puro. Aquí, todo tiene que ser muy limpio para que la fermentación salga bien. Aquí nada de muñecas y esos chismes, ¿eh? Por ejemplo, se ha desmitigado mucho eso de que la muñeca y otros tipos de cosas, ¿no? Cuando llegas aquí al tinacal, es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Entonces, nosotros siempre tratamos de hacerlos y de que vean, de que vean cómo es el proceso y nosotros, por ejemplo, acá, pues mucha limpieza, ¿no? Entonces, cosas así, es como que nosotros les vamos explicando y les vamos dando paso por paso hasta que ellos se quedan, pues, de alguna manera ya con otra idea, ¿no? Otra perspectiva. Mire, el pulque, en este caso, tendría que ser una bebida de las más finas que puede haber. ¿Por qué? Porque se utiliza mucha limpieza desde el maguey, desde la raspada, es cuando se necesita tener un buen pulque. Que el pulque hace saizcle, si hace saizcle y ya una vez que hizo la fermentación, lo avienta para arriba. Yo nomás quiero decirles una cosa, que quede bien claro. Si uno, por decir, veo uno que se viene el agua y dice, no, híjole, estoy comiendo y ya se va a venir el agua. No, pues, no lavarme las manos, me voy así, ¿no? O porque estoy agarrando grasa, no, pues, nada más me las limpio y ya. No, debe uno de lavarse bien las manos, porque eso no se lleva con grasa, eso no se lleva con ácido, eso no se lleva con, como quiera así, con suciedad. Yo no sé por qué han criado ese mito de que al pulque hay que echarle suciedad para que lo consuman. Eso no es cierto. Bueno, yo de mi parte no, allá, como dicen que dijo por ahí uno de malas mañas, allá tú, si te lo tomas ahí en la ciudad, allá sí, quién sabe qué no te darán. El proceso dura más o menos 36 horas. Pero para cacharle bien, la agua el mayordomo es quien va revisando las tinas y cambiando el pulque dependiendo de su estado. Y así, define cuándo ya está listo para tomarse. Ahora del mayordomo, su función es que en el momento que el mayordomo recibe la agua miel, si son dos o tres clachiqueros los que se encargan de la recolección del maguey, el mayordomo más que nada se encarga de la calidad del pulque. Cocote, sí que, no, o sea, era así, ¿no? Este, y también sin, sin, sin dejar a un lado la parte religiosa, ¿no? Que cuando se trataba de ese respeto, ¿no? En el momento que se hacía un corte de punta, ¿no? cuando la punta ya se iba a pasar a otra tina, pues la parte religiosa, ¿no? El rezo que hacía el mayordomo y que todos los que estaban alrededor, pues lo acompañaban en ese ritual. Y ya, listo. De las tinas una puede agarrar su jarrita y servirse una rica jícara de pulque fresquecito. Y espero que un día se vayan a dar una vuelta a su tinacal de confianza porque, ¡ay, jijú! ¡Qué rico es el pulque recién salido de la tina! Así como sale, se le llama blanco, natural o pulque solito. Pero ya sabrán ustedes que cuando se trata de preparar y combinar bebidas, las y los mexicanos nos pintamos solos. Al pulque se le pueden agregar un chorro de ingredientes para saborizarlo. Pero para ya no malearles con más información, eso lo vamos a dejar para nuestros siguientes episodios. Así que no se los pierdan que van a estar ¡hijos! ¡re buenos! Así como este pulquito. ¡Ay! ¡Írenlo no más! ¡Se ve re bueno! Su saborcito es muy característico, pero varía mucho dependiendo de cada tinacal, de la temporada del año en la que se fermenta y hasta del momento del día que se tome. Por ahí dicen que el pulque más rico es el que se hace en temporada de frío. Y ahora sí, para que no nos anden diciendo, para que no nos lo cuenten, no nos queda de otra más que tomar pulque todo el año. Para ver si esto sí es cierto, ¿no? Puro interés científico, que no. ¿Alrededor del pulque y de cómo se elabora? No, ninguna. Solo sé que hay una confusión entre el aguamiel y que luego que el pulque y el maguey, que sí es como un maguey muy específico. Sí, he escuchado cosas, pero no como que sea lo primero que escuche. Más bien, si alguien me ha dado pulque, te dice que hay mitos alrededor de ellos. No es que los haya escuchado antes, pero sí es algo que te dicen así de, no, pues es que dicen que lo fermentan, no sé, escupiéndole o que no tiene higiene y que por eso se crean los microorganismos, bla, bla, pero en general no es algo que así de primera mano alguien me dijera que es así y que realmente lo crea, pero sé que son mitos alrededor de la bebida. Algo de que, o sea, no me acuerdo bien, pero algo de que lo fermentan con popó de vaca, por eso pienso en vacas cuando me mencionan el pulque. Ya vimos cómo nace el pulque. La cosa es que, ya que está creado, se vive de muchas maneras. Es muy curiosa la diferencia entre cómo se toma en donde se produce y cómo se toma en las grandes ciudades. Los lugares, los momentos y los ambientes son rete diferentes. Pero eso sí, en todos lados, el mundo del pulque es bien pintoresco y es de esas cosas que tienes que ver para creer. ¡Vámonos entonces a verlo! ¡Salud! Soy hijo de buenos padres creado entre los magueyes. Aquí tomo puro pulque y no agua como los bueyes. ¡Salud, señor maguey! A tus pencas me encomiendo. Cúrame de esta cruda y otra que me estoy poniendo. ¡Salud! 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 Gracias por ver el video.